Para empezar el día Buenos días, lunes 25 de junio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC Cerca de 30 elementos de la Policía Municipal de Ocampo, Michoacán, fueron detenidos para ser investigados por presuntos vínculos criminales Entre ellos, su posible complicidad en el asesinato del candidato del PRD a la alcaldía de ese lugar, Fernando Ángeles Juárez El operativo sorpresa fue llevado a cabo la madrugada del domingo por la Subsecretaría de Seguridad Pública Entre los detenidos se encuentra el director de la Policía Municipal, Óscar González García Tres integrantes del cártel de los Beltrán Leiva, encabezados por Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro Fueron vinculados a proceso por un juez de control en Culiacán Por su probable irresponsabilidad en delitos contra la salud Personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada En Coordinación con Elementos del Ejército y de la Policía Federal Detuvieron a Eleuterio B., alias Don Tello, Sergio B. y Ulises B. Al cumplimentar una orden de cateo en un domicilio de Sinaloa Este domingo fue baleada la Casa de Gobierno Tamaulipas Ubicada sobre el Boulevard Tamaulipas, en Ciudad Victoria Hecho que dejó un saldo de un policía herido y una patrulla con daños En las inmediaciones se localizó una camioneta modelo Durango año 2004 En la que se presume viajaban los agresores Dentro de la unidad se localizaron cuatro armas largas, una corta cargadores y diversos objetos El Instituto Nacional Electoral ordenó al PAN suspender la distribución de papel para envolver tortillas Con propaganda de su candidato presidencial Ricardo Anaya La comisión de quejas y denuncias resolvió el recurso presentado por el PRI Contra el abanderado presidencial panista y de los partidos Acción Nacional De la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que los inmigrantes Que cruzan ilegalmente la frontera deben ser deportados inmediatamente Sin la oportunidad de comparecer ante un juez Lo que supondría una violación del principio de debido proceso A través de su cuenta de Twitter, Trump escribió No podemos permitir que esta gente invada nuestro país Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC